Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video, a otro lunes aquí en mi canal. El día de hoy les tengo este tutorial de maquillaje, es súper fácil de recrear, no me puse delineador arriba, tampoco tengo pestañas postizas, el drama es como más enfocado en el delineado negro de abajo, es usando esta paleta de NYX que está súper padre porque tienes tus sombras aquí y luego aquí ya tienes de que rubor, bronceador, iluminador, o sea aquí ya lo tienes todo y también voy a estar usando esta paleta de Absolute y este es el naranja cobrizo en el que me especifique para este video. Espero que les guste muchísimo este look, que aprendan algo y vamos a empezar. Primero voy a utilizar mi corrector de Maybelline, el Fit Me Concealer como prebase de sombras, funciona muy bien y después ya que esté distribuido por todo el párpado, con este polvo de Sephora voy a sellar todo mi párpado para que sea más fácil de difuminar las sombras. Después utilizo ese naranja cobrizo de la paleta Absolute New York y lo aplico con una brocha plana en todo el párpado móvil, aplico bastante. Después utilizo ese café frío de la paleta Buds Naked de NYX y con una brocha suelta de Wet n Wild lo aplico en toda la cuenca varias veces hasta que no haya ninguna esquina ruda. Después utilizo ese café ya más oscuro para la parte exterior de mi párpado o la UV externa como también le dicen, también aplico negro para intensificar el color. Ninguna de estas dos sombras apliqué en la cuenca, únicamente la UV externa. Después voy a utilizar esa sombra color crema y la voy a aplicar en todo el hueso de la ceja para iluminarla desde adentro hasta afuera. Mojo un poco la brocha chica con agua de flor y después utilizo ese color hueso metálico y lo aplico bastante en el lagrimal. Después utilizo este delineador negro de Stila en Stingray para delinear mi línea de agua y después la raíz de mis pestañas. Después vuelvo a utilizar la sombra negra de la paleta de NYX y la aplico en toda mi parte inferior de las pestañas quedándome cerca del delineado negro que ya tenía y con una brocha sueltita para que se vea ahumado. Después enchino mis pestañas con esta enchinadora de Tweezerman y aplico dos rímeles. Primero aplico este de e.l.f. que por cierto es mi primera vez usándolo y me gustó bastante. Se llama Volume Plumping Mascara y por encima aplico este de Ulta porque este se va a encargar de enchinarme las pestañas y el otro me da volumen. Después aplico mi reductor de poros de NYX en donde quiera que tenga poros abiertos como en la nariz y todas esas partes. Y como fijador de maquillaje utilizo el Mineral Infused Face Primer de e.l.f. No es necesario aplicar este producto donde me aplique el reductor de poros ya que ese también va a funcionar como una prebase. Como base utilizo el Dream Matte Mousse de Maybelline en el tono Natural Beige. Le tenía miedo a este mousse antes de aplicarlo por su consistencia tan gruesa pero me gustó muchísimo como se me veía la piel después. Te da una cobertura súper alta entonces me cubrió todo realmente pero la clave aquí es aplicar únicamente un poco. Después con esta brocha llamada Expert Face Brush desfanezco todo. De corrector utilizo este de L'Oreal llamado Visible Lift en el tono Light Clear. Ahora sellar todo con polvo. Este es de la línea Sephora, está en el tono Sible Sand 30 y este lo aplico con una brocha grande por toda la cara para darme un look mate. Con la misma paleta de sombras de NYX pero ahora usando la parte de abajo voy a utilizar ese bronceador y lo aplico en mis pómulos. Y también un poco arriba de mi frente. Para rubor escogí este color y lo voy a aplicar en mis mejillas. Para iluminador voy a usar una combinación de este y de este blanco de la paleta Absolute para que combine con mi lagrimal. Lo aplico arriba de los pómulos. Y claro, no puede faltar la nariz y el arco de cupido. Aquí estoy hidratando mis labios con un hilo y después aplico este delineador de labios de MAC llamado Nice & Spicy en todos mis labios. Es una manera muy padre de hacer que tus labios se vean más grandes porque te los delineas de más. Y por encima aplico este brillo labial de Ellen Tracey que por cierto no tiene nombre. Y listo, este es el look final. Y pues bueno, esto fue todo por este video. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este tutorial. No olviden suscribirse si les gustó. También ponerle like. Me ayudan muchísimo. Muchísimas gracias por estar aquí. Y nos vemos el próximo lunes con un nuevo video. Bye.